Primero hay que decir que la economía peruana en el año 2018 ha crecido 3.9%. Esto quiere decir que se produjo en 2018 3.9% más que en 2017. Ahora bien, la primera cuestión es esta. ¿Esa cifra es suficiente para crear el empleo que se necesita en el Perú? Y la respuesta es no. Tenemos que crecer 5% o más para poder crear empleo. Estamos lejos todavía. Estamos bien lejos. En ese contexto, ¿qué riesgos tenemos en este año que esa cifra de 5% o 4.5% no se cumpla? Me parece que los riesgos van a venir por el sector externo. Como saben, los Estados Unidos y China se encuentran en una guerra comercial que esperemos pase pronto. ¿Cuál es el problema con la guerra comercial? Que los dos países suben impuestos uno al otro para que la producción de uno no entre en el país del otro. Y el gran problema es que Perú tiene como principales mercados de destino de lo que produce Estados Unidos y China. Por lo tanto, es como si tus dos mercados más grandes de fuera se comenzaran a cerrar. Y eso genera que uno de los motores de la economía peruana, que son las exportaciones, no se muevan tanto como uno quisiera. Y eso tiene consecuencias sobre el empleo. Entonces, si el empleo no sube a los ritmos que estamos esperando y que para ello se requiere que la economía crezca por encima del 5%, entonces va a ser muy difícil que el consumo de la gente aumente. Y probablemente ese no aumento en el consumo se pueda convertir con el poco a poco en el hecho que la gente se endeuda cada vez más para poder mantener su nivel estándar de gasto. Ahora, algo que tú recomendarías entonces debido a la situación internacional, nacional, es el ahorro, me imagino. Y cómo planificar nuestros ahorros de una manera realista. Porque finalmente a veces algunos exageran, terminan gastándose el dinero que ahorraron, no planifican bien tampoco el ahorro. Me parece que la mejor manera de tener una planificación razonable es que cada familia se haga un presupuesto. Cada mes tenemos una serie de gastos que son, digamos, permanentes. Alimentación, energía eléctrica, telefonía. Esos gastos vienen siempre. Pero hay ciertos meses del año en que hay otros gastos que hacer. Si uno es muy ordenado con la lista de gastos que tiene y los trata de cuadrar más o menos con los ingresos que tiene, escribiendo en un papel, estos son mis gastos, estos son mis ingresos, esto me falta. Si esto me falta, debo ver la posibilidad de endeudarme. Si es que por casualidad no tengo opción de endeudarme, entonces solamente me queda bajar un poco los gastos o intentar subir un poco los ingresos. Es decir, un país se maneja igual que una familia como cualquiera de nosotros.